Recuerden, el único límite en la vida para alcanzar cualquier meta es uno mismo. Hola amigos, mi nombre es Jaime Viñals, montañista guatemalteco, biólogo de profesión y me dedico desde hace muchísimos años a escalar montañas alrededor del mundo. La idea de ser montañista nació cuando yo empecé mis estudios universitarios. Yo estudié en la Universidad de San Carlos, donde me gradué como biólogo. En aquellos inicios, un amigo oriundo de San Marcos me invitó a subir el volcán Tajomulco con él y su familia y esa fue la primera iniciación en este deporte. Bueno, cuando llegué a la cima del Everest, sí, efectivamente cambió mi vida en el sentido de que me hizo bastante conocido, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo y eso pues al tener la posibilidad de ser una figura pública requiere mayor responsabilidad, ser un ejemplo positivo para los demás. Y también lo que cambió mi vida fue que me estimuló a buscar retos nuevos que nadie hubiera hecho y tener la posibilidad de saberme reinventar para tener éxito. Bueno, me faltan muchas cosas por alcanzar. Este año, 2023, en enero estuve en la Antártida una vez más. Fui a escalar el volcán Sidley, que es el volcán más alto de ese continente y terminé una tercera vuelta al mundo que se llama Las Siete Cimas Volcánicas del Mundo y con ello completé un proyecto más grande que tenía ya desde el 2014 trabajando, que fue la trilogía 7 más 7 más 7, que son las siete cumbres del mundo, que consiste en la cima más alta de cada uno de los siete continentes, las siete islas del mundo, que fue subir la cima más alta de las siete islas más grandes del planeta y ahora, como repito, concluí Las Siete Cimas Volcánicas y esto permite que Guatemala sea el primer país del mundo con la trilogía mundial o la trilogía 7 más 7. Y basado en este gran éxito, ahora estoy escribiendo un libro que va a ser publicado en el mes de noviembre y va a ser mi octavo libro el cual te lo va a tratar sobre la trilogía mundial, 7 más 7 más 7, pero con un enfoque de inspiración y motivación al lector. Y basado en todo lo que terminé, pues ahora lo que quiero hacer es escalar los diez volcanes más altos del mundo. El próximo mes de noviembre, si mis patrocinadores lo permiten, viajaré a Argentina a subir el volcán Tres Cruces para que sea el sexto de los diez volcanes más altos del mundo que estoy trabajando actualmente y espero terminar este proyecto en el año 2025. Sí, las charlas motivacionales de lo que yo vivo realmente pues surgieron por la curiosidad de algunos amigos de que les contara las experiencias mostrándoles fotografías de lo que había hecho en determinado lugar y luego de esto pues me dediqué a estudiar para dar conferencias, estoy certificado en coaching también y todo eso me dio la pauta de dar las conferencias motivacionales que lo disfruto mucho porque así como yo motivo a la gente yo aprendo de la gente también aspectos diferentes de la vida y me encanta mucho la relación con otras personas a través de conferencias. Bueno, primero felicitar a todas las personas que siguen a Guatemala.com es un sitio que enorgullece a Guatemala por tu diverso contenido y principalmente por el enfoque que le da a nuestro país Guatemala y los insto que no solo a través de Guatemala.com sino personal, busquen siempre tener sueños en su vida que se preparen para lograrlos y recuerden, el único límite en la vida para alcanzar cualquier meta es uno mismo. ¡Gracias!